Mira esa chori cómo es que va, moviendo ese booty lo mueve de allá pa' acá Si hace la que ya no sabe na', pero si te agarra te tiene que despegar Mira esa chori cómo es que va, moviendo ese booty lo mueve de allá pa' acá Si hace la que ya no sabe na', pero si te agarra te tiene que despegar Si tu pilón es así, yo contigo me caso Porque tú lo mueves, baby, le da duro y nunca el paso Y si tu pilón es así, yo contigo me caso Porque tú me lo colocas y me lo dejas dando aplazo Bla 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 Dale mami ven ponte me en poses Con otro disimula pero ya uno te conoce Tu tienes la vaina pa que ese booty me choque A ti te doy el anillo que quiere Jennifer Lopez Porque esa chapa tan, tan, tan de ataque 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 Y si tu pilón es así, yo contigo me caso Porque tú lo mueves, baby, le da duro y nunca al paso Y si tu pilón es así, yo contigo me caso Porque tú me lo colocas y me lo dejas dando aplausos Bla, 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 bla Dale, mami, ven, pónteme en pose Con otro disimula, pero ya uno te conoce. Tú tienes la vaina pa' que ese booty me choque. A ti te doy el anillo que quiere Jennifer López, López. Porque esa ya va tan, tan, tan de ataque. Porque esa ya va tan, tan, tan de ataque. Porque esa ya va tan, tan, tan de ataque. Porque esa ya va tan, tan, tan de ataque. Fliwan, el productor de oro. Anónimo Geralalal. Javi Gaviota, Monserratero y Pico en la casa. Darwin, Randiel, Eliel, Ennisuko, el clan DJ Madrid. Tú sabes que nosotros lo hacemos así, Nicole.